Cuidado Te olvido Que tú piensas que tú puedes conmigo Hoy te he vencido Nos vamos Ya Yo sigo pa'lante en el camino Bien santito Yo no tomo vino Pregúntale a mi vecino Solamente viene a Cristo vivo, vivo Ahora vamos con fuerzas divinas Si no te gusta tenemos agua viva Que viene de arriba Solamente busca la alternativa Se llama Jesús que hizo la salida El enemigo viene, ataca y ataca Busca de Dios y luego del problema te saca, te saca Así que vamos al cielo Así que empaca, empaca Que nos fuimos ya Diablito Que tú piensas que tú puedes conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú puedes conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú puedes conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú puedes conmigo Hoy te he vencido Now I know that you didn't understand What I was talking about In the first verse I was talking about the curse We wanna every day it gets worse 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 Cause nobody be wanna be doing nothing for the Lord They just wanna sit back and receive No man giving nothing They just wanna sit back Te he vencido Que tú ves a que tú vuelves conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú vuelves conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú vuelves conmigo Hoy te he vencido Diablito Que tú piensas que tú vuelves conmigo Hoy te he vencido Gracias por ver el video.